En efecto, nosotros aquí a través de TV Sur Noticias, Johan y amigos televidentes hemos dado seguimiento de lo que se ha venido trabajando en este plan de ordenamiento territorial del Cantón de Pérez Celedón que está contratado el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que ya viene trabajando desde hace más de un año en este proceso. Durante la sesión del Consejo Municipal se hizo la presentación oficial de la política de desarrollo urbano que es sumamente valiosa dentro de este proceso que se está desarrollando. Indicarles que prácticamente con esto ya quedaría listo la mitad de todo el trabajo que se tiene que hacer para que Pérez Celedón tenga este nuevo plan regulador como es conocido a nivel nacional. Así que, ¿qué es esta política? ¿Cuál es la importancia? Conversamos con el coordinador de quien lidera precisamente la contratación del TEC acá en este proyecto y les contamos detalles. Estamos prácticamente a la mitad. Recuerden que hemos venido trabajando el tema de la información, del análisis de los datos, de la cartografía y ahora estamos en un diagnóstico. Y del diagnóstico que es cómo está la situación de Pérez Celedón en todos los campos, en todos los sectores, ahora vamos al tema de la política. La política es el tema más importante de la mitad del producto porque sí o sí les va a quedar a ustedes. Aprobada por el Consejo Municipal que en este momento, por cierto, se está exponiendo, se manda limbo y ya será la política de Pérez Celedón. Ya tienen un producto muy importante que da el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es esta política? Tal vez para las personas que no comprendemos mucho. Mucho gusto, claro. La política es un análisis específico de todos los ejes que compone un territorio. El ambiental, el social, el cultural, el económico, el de infraestructura, la situación urbana, cómo está mi ciudad, cómo está mi distrito. Entonces, la política es, toda esa información se llama conocimiento. Y de ahí salen propuestas y acciones para que el gobierno local, junto con las comunidades, puedan hacer proyectos específicos. Ahora se ha hablado de mejoramiento de aceras. Por ejemplo, una ciudad más verde, una ciudad donde la gente la viva más. Pérez Celedón en ese momento tiene un fenómeno que me preocupa. El centro, San Isidro. Pero, ustedes ven que aquí, después de cierta hora, en el centro ya no hay gente. Y la ciudad debería estar habitada. La política promueve acciones para que la ciudad tenga más vives en el día y en la noche. Y la gente pueda habitarla y que no esté desolada. Entonces, para decirlo en sencillo, digamoslo así, accesible mejor la palabra, la política viene a darnos lineamientos y acciones específicas, estrategias, para que nuestras ciudades y nuestras ciudades de distritos, ¿verdad? Las chiquititas, las están alrededor de Pérez Celedón, Daniel Flores, Perjiballe, tengan proyectos específicos para una mejor vida en ciudad, en comunidad. Arboleas, aceras accesibles, zonas recreativas, centros de salud, concentración de la población en centros bonitos, poblados, que ellos sigan su patrón de desarrollo como está ahora, pero ordenado. No decirle, señores, ya ustedes no van a hacerlo así. Ya no más, no nos gusta eso. Venimos a interactuar con ustedes para que ustedes estén conformes con la propuesta. Por eso hacemos tantos talleres. El Consejo Municipal tiene que aprobar esta política que ya fue presentada con este acuerdo. Ahora sí, se está trabajando de lleno en el tema de lo que es la zonificación y también los diferentes reglamentos que tienen que ir dentro de este nuevo plan. El producto más esperado, que es la propuesta de zonificación y los reglamentos. Precisamente el equipo ahorita está enfocado en la caracterización de la zonificación de los sustos del suelo. En este momento estamos, vendrán talleres, vamos a ir a cada distrito. Antes vamos a tener reunión con sectores, ¿verdad? Hay sectores aquí ambientalistas que están muy preocupados por el tema ambiental de todo el país y es un sector importante. El sector que ya nos hemos reunido también con ambientalistas, con ganaderos, con los comerciantes que también incorporan a la Cámara de Turismo y otros agrícolas, por ejemplo, ganaderos, cafetaleros. Hemos estado con asociaciones de desarrollo que son sumamente participativos. Los síndicos y síndicas de este cantón trabajan mucho con la comunidad. Nos consta. Entonces, ellos nos ayudan a reunirnos. En fin, es para todos los sectores que mencioné. Con ellos nos retroalimentamos y hacemos talleres después de esas conciencias que vamos a hacer. ¿Esos procesos para cuándo van a estar? De aquí a finales de octubre tienen que estar listos los talleres. Todo el tema de la política, al igual que el tema de zonificación, los reglamentos y demás, tienen que ser aprobados por el Consejo Municipal de Pérez Celedón y también tienen que ser publicados en la Gaceta para que se conviertan en ley. La zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial, de todos los planes reguladores, Carmen, siempre tienen que pasar por el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal es el que gobierna este municipio y ellos son los que aprueban las leyes. El Consejo Municipal debe conocerlo, aprobarlo y cuando se aprueba se manda al limbo. Entonces, cuando eso ocurre y ya se adopta por parte del limbo y la municipalidad se publica en la Gaceta, entonces se convierte en una ley de la República, lo que se publica en la Gaceta de Ley. Y ahí diría incluido el tema de los IFAs también. Oh sí, el IFA, vamos a ver, la variable ambiental es el, digámoslo así, el ingrediente más importante que tiene un Plan de Ordenamiento Territorial. Si no está este ingrediente, no hay Plan Regulador. El documento de la variable ambiental, que es el análisis del alcance ambiental y el índice de fragilidad ambiental, como dice Carmen, que se llama IFA, ya fue presentado a la CETENA y sé por información oficial que lo están revisando en este momento. Sí, ya está listo. Eso pasa a ser parte del Plan Regulador. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene hasta abril del año 2024 para entregar todo este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Hasta el momento los cronogramas están cumpliendo. El cronograma se estableció para abril 24. ¿Cómo se va a cumplir? Con toda la audiencia, sí, estamos en carreras porque somos muy precisos con los tiempos, en carreras en el sentido de que coordinamos con la institucionalidad para que los plazas se alcancen, sea CETENA, INBU y aquí Municipalidad. Entonces es un trabajo, yo como coordinador pueblo les puedo decir que yo no paro de trabajar con la institucionalidad. INBU, ¿cómo le va? ¿en qué le puedo servir? Municipalidad, hagamos una reunión con la Comisión de Plan Regulador y con el INBU porque tengo una duda con esto. INBU, ¿qué nos dice? CETENA, ¿cómo va el tema de la coordinación de la revisión? Es constante, sí, la meta es lograrlo en abril 24. Cabe indicar que la Municipalidad de Pérez Celedón hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera para llevar a cabo este plan de ordenamiento territorial y a la vez se firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para que este plan se pueda aprobar. Entre los datos que se tienen es que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. Así que en abril del 2024 ya se esperaría que el Instituto Tecnológico de Costa Rica entregue este nuevo plan de ordenamiento territorial de Pérez Celedón. Nosotros seguimos muy pendientes de las actividades que se continúan desarrollando. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.